Siendo consciente del nivel que se plantea aquí Sigo ignorando la maqueta del momento Independiente de tus fallos, tus aciertos Tengo otro planteamiento indomable Fumando look y chiquibon, bon, ben, bon, bon Como cane, acaricio el ritmo Como tus labios menores Sol estar desde Cane en mi ciudad Follando a mi quinta hora que vienes Tú allá en Polgoteera a venderle perfumes No me jodas, que poca visión del business Aquí cada uno lleva sus pájaros y sus nubes entre sienes Yo dejo cadáveres en los márgenes de las miles de hojas Que arrugan mi insatisfacción, ¿sabes? Llega el lunes, cansancio acumulado No me despertéis soliendo a café desde el catre Tú hueles a cutre, yo busco lo insoluble En este líquido madero del montón Nena, me aburre Empecen estos ímpelos en los huevos Ímperos para dejaros en cuero Hoy salimos caros, ¿a qué coño aspiras? Idolatrando es un fallo Cuando el rap que más te represente debe ser el tuyo El amor es bonito hasta que deja de serlo La calle es perra y a tu perro un bozal Y al bazar a fardar de cuadrúpedo moderno No sabemos dónde vamos y de dónde venimos Y lo demás irá fluyendo Ya me conozco los fáciles de esta gesta Tú vas de underground porque no puedes aspirar a más El pobre irá de rico, el rico irá de pobre Yo en mis trece respeto esta mierda solo a moral La mamá más cercana que verás está en la cuatro Mientras tanto, niño comete todo lo del plato Incivilizado, intacto, mi orgullo firma un pacto Y mi ojete no se dilata por tener tus contactos Fiel a mi gente del parque Desde peque porque Son ya muchas horas quemadas al sur del norte Aparentemente mente llana no hay glamour Sin tetas vivo mi paraíso duque Jaque mate al jeque, fa-fac policía Vamos creciendo por la rue como todos Fracaso escolar, desempleo en un portal Antes cambiábamos cromos, habrá litros, gramos Diagnóstícame, sácame lo que no te queme No sé qué será de mi mañana y me la suda en parte Hoy yo por deportes parto en cuartos como España 2-0-0-9, lone puta, órale I give you Real hip hop hop It's everywhere Real hip hop hop рез사 y Compo 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 Gracias por ver el video.